y aquí vamos aquí mejor bien venga vamos empecemos se ponía academy y hay una cosa que no entiendo una cosa que no entiendo mira con mi gorra de pau por supuesto bueno hay una cosa que no entiendo es por qué si tanto los feminazis odian a los hombres porque hay algunas que se quieren parecer a ellos no lo entiendo no entiendes tú lo entiendes a que no pues yo tampoco empezamos bueno amigas y amigos y amigues bueno que vamos a hablar pues bueno que un poquito de desahogo aquí un poquito vamos a hablar de de lo que está ocurriendo para mí estamos volviendo una sociedad totalmente histriónica una barbaridad nos están enfrentando a todos hombres y mujeres y para mí mi punto de vista es que claramente vamos hay hombres malos hay mujeres buenas hay mujeres malas y hombres buenos esto es una cuestión de entorno genética por genitores o sea que según donde nazcas según tu genotipo interior de tu personalidad por individuo no por mujer u hombre y como nuestros papás nos eduquen ética moral educación y donde hayamos nacido pues seremos de una manera o seremos de otra manera ni más ni menos claramente hay una variedad de humanos que son los psicópatas sociópatas y narcisistas todos tienen esta característica es la paranoia de gran parte de la población de narcisismo exagerado y de sociopatía exagerada es brutal siempre el ser humano ha sido un psicópata desde tiempos inmemoriales claramente pero claramente la civilización evolutiva pues se supone que es para que todos nos lleve es mejor tanto hombres y mujeres y por supuesto que haya una igualdad porque sí claramente ya lo sabemos que se ha cometido muchas atrocidades y se siguen cometiendo aquí al lado hacia las mujeres claramente pero yo no voy a pagar lo que han hecho mis antepasados evidentemente así que creo que lo más bello es crear una homeostasis un equilibrio que nos llevemos bien mujeres y hombres yo creo que ni el hombre puede vivir sin la mujer ni la mujer sin el hombre porque para eso nos creó Adán y Eva entonces es que es absurdo ¿no? o sea la evolución humana para que podamos seguir viviendo aunque somos demasiados en este mundo tiene que haber hombres y mujeres lo que no tiene que haber son psicópatas ni sociópatas ese es el problema es un tema hormonal de testosterona y de estrógenos hay muchos chicos que son que tienen una enfermedad que tienen una carga hormonal pues a veces más de estrógenos y hormonas culturistas al final del y hay mujeres que tienen una carga de testosterona muy alta en el caso de las psicópatas de las psicópatas hembras tienen una carga de testosterona bastante más alta que una mujer que no es psicópata empata ¿no? eso es un tema de hormonas es un tema de donde hayas nacido es un tema de cómo te educan tus padres es un tema sociológico maravilloso y comparándolo con los perros hay rottweiler dominantes rottweiler subisos caniche dominante caniche sumiso hay hombres malos hombres buenos mujeres malas mujeres buenas es que no hay más es del género tonto pensar que todos los hombres son malos ¿no? nos quieren enfrentar unos a otros y eso es lo que están consiguiendo a ver qué pasa dentro de un tiempo pero esto es brutal lo que se está viendo en las noticias y yo estoy alucinando aquí en mi vida ermitaña y bueno yo deseo que todo el mundo esté equilibrado por el bien de la humanidad pero según lo que puedo sentir y notar es que a pasos agigantados casi por semanas por días esto se está yendo de mal así que amigos y amigas de verdad es una pena ver todo el mundo discutiendo por aparte por toda esta panda de adoctrinadas también que no tiene sentido ¿no? está claro que evidentemente hay muchos hombres psicópatas que matan a las mujeres que es terrible que claramente esconde el amo por supuesto pero ya todo esto que está pasando que se está yendo de mal sin ningún tipo de sentido sin ningún tipo de lógica pues me parece que es lo que están buscándonos de arriba para reírse de todos nosotros y bueno aquí estoy yo con mis animales intentando buscar el equilibrio de la homeostasis que es lo que debería de buscar todo el mundo no dejarnos llevar por los medios de comunicación que parece que van hacia un lado y hacia otro tanto el mundo desquiciado todos los youtubers de un bando y de otro también esto es una locura de verdad pero esto insisto al terminar y resumir es un tema hormonal y todos los hombres son malos es que hablamos ya no de malos ni buenos sino de psicópatas de personas que no tienen empatía pues ya alguien que puede hacer tanto a una mujer como a un hombre como a un niño que lo más terrible ya que hay como a un animal es una persona pues que no tiene empatía y que donde debería de estar es encerrado de por vida ¿vale? así que eso es mi opinión ¿no? es una cuestión de estrógeno de testosterona de hormonas que hay mujeres que tienen las hormonas la testosterona muy alta y tiene menos estrógeno y hay hombres que tienen más estrógenos ¿no? es una cuestión hormonal de tu personalidad del individuo del genotipo de tu carácter de tu propio carácter individual porque no somos cibor como algunos nos quieren pintar y algunas nos quieren pintar como si fuéramos robots pues no qué absurdo ¿no? eso es como lo que quieren los adiestradores estos ¿no? algunos de la salchicha que quieren que sean todos los perros iguales pues no hay robaider sumiso, robaider dominante, caniche sumiso, caniche dominante y así en todas las especies de perros en todas las razas y también en todas las especies de los animales del mundo insisto, entorno, genética y progenitores esa es la base y el kit de la cuestión no sé a dónde va a llegar esto pero os deseo de todo corazón y ojalá lleguemos a un equilibrio y a un psicoanálisis como Dios manda porque la mente es como un iceberg solamente utilizamos la parte que está fuera del agua o sea un 5% ojalá algún día nos demos cuenta de ese autoanálisis y empecemos a utilizar todo lo que nos ha dado nuestra evolución utilizar la parte que está debajo del agua ojalá, yo por ahora intento cada día ser mejor interiorizar todo lo que lo que sentimos y punto, qué más decir entorno, genética y progenitores da igual si eres macho o eres hembra es una cuestión hormonal si quieres a tu niño aprende lo que piensa dale unos valores dale una ética y date cuenta lo que significa no hacerlo vale, es una cuestión de psicopatía un montón de narcisismo un montón de sociopatía cada día más y como digo tantas veces hace 200 años nuestra crisis mental era la psicosis la psicosis porque no entendíamos porque teníamos ansiedad depresión y ahora, ahora en este tiempo que vivimos una exageración de narcisismo brutal se ve por todos los lados en los chavales de ahora ¿por qué? porque los papás y mamás desgraciadamente cada vez hay menos educación de todo hay de todo claramente pero podemos ver que cada vez los chavales se enteran antes con una edad que creo que no es la apropiada de muchas cosas que no se tendría que ver por la culpa del WhatsApp por la culpa de toma el móvil y mira lo que quieras yo que sé ya lo sabéis todos entorno genética progenitores esta es la cuestión en niños y también en perros así que bueno si quieres a tu perro aprende lo que piensan y si quieres a tu hijo y a tu hija dale unos valores éticos y morales para que de mayor cuando sea adulto no sea un psicópata y podamos vivir todos en sociedad que de eso para todo esto nos vemos chao y y y y y